Hay que observar con atención esta maravilla natural. Este arcoíris inusual apareció en el cielo el 31 de mayo del 2022 sobre el pueblo mágico de Tepoztlán, en Morelos, México. Es un fenómeno natural extraordinario, llamado parhelio, en el que los rayos del sol son difractados o partidos por nubes que contienen pequeñas gotas de agua y que actúan como prismas, formando vistosos arcoíris a los lados donde indican las flechas rojas y un intenso arcoíris hacia donde va la flecha amarilla. Muy pocas veces se puede ver este efecto extraordinario de colores, del que pudieron disfrutar los habitantes de Tepoztlán en el centro del poblado y también en la zona de las montañas que rodean el Valle Sagrado. Disfrútalo, suscríbete a este canal y comparte.